Sí, sí, pobre compadre eres tú, ay, 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 vida Por burlarte de mi propio corazón Por burlarte de mi propio corazón ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Sí, sí, ese hombre se burló de mis sentimientos En el día de mi propio corazón Ahora llorará y pagará por el daño que hiciste Y la puta se ría, se ría, se ría, se ría ¡Feliz aniversario! Todo lo que se hace en esta vida Todo se paga, todos vamos a bailar, sí, señor ¡Llorarás! 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 Todo forastero, cántalo ¡Sí, sí! ¡Cúrpame, culpate eres tú! Solo tú, solo tú Por burlarte de mi propio corazón Por burlarte de mi propio corazón Si se la sabe, no faltamos ahora Y sabe Si, si me va Si me va, si está en la mente Ya no vuelvo nunca más Por lo que me va, no caigo Que me quiere, no me gusta Como, como, como Si me va, si está en la mente Ya no vuelvo nunca más Por lo que me va, no caigo Que me quiere, no me gusta Y si se va Ya conoce la salida Una vez, una vez Agarra tus cuatro atrapos Márchate Eso Vamos por hacer la producción Así Él no se va Él es fiel Dos Si, si, si Sigue bailando Sigue cosando Sigue bailando Sigue bailando Sigue avanzando Si, si, si Que rico Ay, qué rico Guayabamba Cómo gozas Cómo bailas Guayabamba Claro que sí Eso sí Eso sí Dale, dale, dale Sí, si, si, si Así se goza Con tu ser Así se baila Con tu ser Eso Oh, tu estacita Vale, dale Alguien a los braceros Alguien a los braceros Alguien a los braceros Varones O mujeres Varones O mujeres ¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres Chau, 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 chau Hola Sa, sa, sa Sabadeadito Sa, sa, sa Sabadeadito Sa, sa, sa Sabadeadito Goza, 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 goza Sama y la mitad dice 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 Rico, rico, rico Yo quiero ver a la chica bailando Mujeres bailando Mujeres gozando Mujeres bailando Mujeres gozando Mueve, te mueve, te mueve Guayabamba 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 Eso sí Eso sí Ay, ay, ay Sigue, sigue Para la gente linda de gusto Con cariño Rico Sigue, sigue, sigue Lo alcanzando Así ¡Vamos, Guayabamba! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario Guayabamba! ¡Guayabamba! ¡Guayabamba! ¡Eso sí! ¡Qué bonito! A bailar y a gozar A bailar y a gozar Y a bailar La Familia Ríos Vemos a la Familia Ríos Más regalitos, vamos a hacer más regalos Más posters Luego se vienen los videoclips Por supuesto Y no se olviden Los videoclips ¿Hay gente que ha venido de Lima o no? ¿Cuántos han venido de Lima a pasar la fiesta? A los amigos que radican en Lima los invitamos este Sábado 15 de septiembre En los portales de Guayabamba En la ciudad de Lima, Perú El distrito de Los Olivos Ahí estaremos Diez años de carrera artística Diez años recorriendo todo el Perú Vamos a regalar los posters Para... No necesito por favor los posters El público quiere recibir de tus manos Se van a sentir más Pero mi mamá es tan chiquita Que no te estoy haciendo todo Vamos a seguir a la chica por aquí Ahí mi cecita Ahí está Disculpe, disculpe, ahí está Cuidado Cuidado ¿Y quién quiere su regalo? ¿Quién quiere su regalo? ¿Quién quiere su regalo? ¿Quién quiere su regalo? ¿Quién quiere su regalo? Levanta la mano si quieres tu regalo 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 Toma tu regalo, toma Y toma tu regalo, toma Toma tu regalo, toma Toma tu regalo Tom, 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 toma Ay, ay, ay Qué bonito, qué grandioso aniversario Del distrito de Guayabamba, Urubamba, Perú Un abrazo a nuestros amigos Juanastero Producciones Cubriendo, transmitiendo en vivo Esta bonita presentación de los grandiosos del escenario Y la cariñosita Lincel Lazo Estamos en vivo, amigos y amigas A través de Juanastero Producciones Vamos con más éxitos Con más canciones lindas Con más éxitos Que hacen bailar, hacen gozar, hacen vibrar Los corazones de todo el Perú En el escenario, la cariñosita Lincel Lazo Con esto Continuamos Lincel A decir Hey Cerveza y amor Cerveza y amor Dos, dos Cerveza y amor Cerveza y amor Cerveza y cerveza y cerveza La rubia Que poderes tiene Vamos con más de la voz No sé de rey a cortar Hacer más amado No sé de que el fin de Que no me despiste Salud y sé, salud Sí, sí, sí No sé de que olvidar Hacer más que yo Que poder que grande Que es la seriosita ¿Dónde están los pasivos de cerveza Amigo a todos? Cerveza Oye, Mauro Cerveza y cerveza y cerveza Cerveza y cerveza y cerveza De la voz Sí, sí Salud Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Para nuestro amigo Forastero Producciones En vivo En vivo para todo el mundo Arriba esas cervecitas Arriba esas cervezas Con Kenia venían a hacer Y dos, dos, dos Con la chela, chela, se ría Con la chela, chela, se ría Con la chela, chela, se ría Salud, salud, salud Vamos, ay, vamos Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Los cereros de Guayabamba Arriba esas cervecitas Sí Sí Para Dios ¿Dónde están? Para los chicos de Son de Angusco, con cariño Jajaja Dejen el sol de Tulco, un abrazo Para Joseph, que está de cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, Joseph! ¿Dónde están los cerreceros? ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde están los cheleros? ¡Sí, sí! ¡Dónde están los cheleros! ¡Dónde están los cheleros! ¡Dónde están los cheleros! ¡Dónde están los cheleros! Los cheleros de Son de Angusco ¡Dónde están los cheleros! ¡Dónde están los cheleros! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos, vamos, vamos No, 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 no Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Y bueno, después del dicho Lázaro, ahí se presenta Corazón Terrano. Y bueno, después del dicho Lázaro, ahí se presenta Corazón Terrano. Y bueno, después del dicho Lázaro, ahí se presenta Corazón Terrano. Y bueno, después del dicho Lázaro, ahí se presenta Corazón Terrano Terrano. Habrá agüita mineral para los chicos, por favor, si fueran tan amables. A los amigos de la comisión, por favor. ¿Hay que saludar? La familia Quiñones, ¿dónde está la familia Quiñones? La familia Turri. Esa presente. ¡Guau! Para el presidente, Eugenio Chuyo. Para los integrantes, dice, para Marcelino Aymar Hermitaño Cacto. Ahí está, para el coordinador, Adrián Cotori. Otro de los grandes éxitos que hacen, la hacen grande, la hacen ser querida en todo el Perú. Liceo Gonzalo, es argentino, Moyabapa, es tu aniversario de año 2013. La vida juvenil, el control peruano. Sino 13 años de creación política, desde el mundo político. Vamos, señor alcaldes, Julio Giugliani. Alcánez, Moyabapa. Salud, salud. Era una fantasía, cuando te vi casar. ¡Hay te vi, hay te vi! A tu amiguito, salve en carne. Lo cantamos todo justo ¡Hey! 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 ¡Oye, mamá! Tú no me miras ¿Qué me llores de aquí? No me miras ¿Qué me llores de aquí? ¡Eso! ¡Salud! ¡No me llores de aquí! Pero bien lo sigo, sube, yo te contrigué mi amor sincero, como me pagaste contra ese ángel. Saluda, amigo, saluda, el que ahora brindar, para ese, para ese ángel. Que jugó con mis sentimientos, que hirió a mi corazón. Para la gente de Armada, de Surma Clemente, la gente de Ruquillos, la familia Vara, de Guayabamba, Wilson Beltrán, la gente de Hilo, un abrazo, cariño, cariñosita. Era una tercera desviva, cuando se vi pasar, con tu amigo y mi hijo se le cambió. Cambia a mi marona, lo cantamos, hey, 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 todos, todos fuertes. Tú no me mirabas, pero yo sin a ti. Tú no me mirabas, pero yo sin a ti. Tú no me mirabas, pero yo sin a ti. Tú no me mirabas, pero yo sin a ti. Tú no me mirabas, pero yo sin a ti. Tú no me mirabas, pero yo sin a ti. Tú no me mirabas, pero yo sin a ti. Tú no me mirabas, pero yo sin a ti. Tú no me mirabas, pero yo sin a ti. Tú no me mirabas, pero yo sin a ti. Mi corazón desmayaste con su amor Eso no se hace cuando se quiera volver contigo ¿Cómo dice que lloraste? Mi corazón desmayaste con su amor Eso no se hace cuando se quiera volver contigo ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¿Por qué no sirve? ¡Yudy! ¡Llena Peralta! ¡Corre! 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 ¡Eso! ¡Ey! ¡Cana y Marana! ¡El Larbara! ¡La gente de Cusco! ¡La gente de Urquíos! ¡Ey tú! ¡Otcha Chayán! ¡Ey! ¡Yoni! ¡Dica! ¡Yonita Ramírez! ¡Walter Rocán! ¡Robón Martínez! ¡Quíñones! ¡Dónde está la familia Quiñones! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba! ¡Raúl Mora! ¡Buena Raúl Mora! ¡Sofa! ¡Arriba! ¡Sofa! ¡Arriba! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Vamos! ¡Cezo! ¡Ey! ¡Dale, dale! ¡Vanete! ¡Esi, es! ¡Ey! 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 ¡Risco Mar! ¡Vámonos de Cheza! ¡Qué pañado se da la gente! de Guayalajara, Uruguay para Cusco, ese es el pasito, ese es el pasito, sí, sí, ay, 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 cosa, sí, sí, eso sí, cosa sí, eso, con tu cariñacita. Bueno, saludos para Raúl Mora, para Anthony, para Alec Camacho, para Lesbeth Conchoy, saludos para Rubensito Tito, saludos de Manón, un abrazo grande, saludos para Juan Cervantes, saludos para Guayalajara, para Guayalajara, es hoy su 113 aniversario de Creación Política, bueno, estamos con Nicela, ahora en esta transmisión, y digo, hoy es su aniversario, un abrazo grande para todos nuestros seguidores, bueno, esto es por hacer un video, por hacer una producción, chachá, 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 dale. Saludos para la familia Tía de Creca, perdón, para Pedrillo, saludos de Uruguay, Y bueno, para todos nuestros seguidores, estamos en la visita de Guayabamba, tu directo, el grande aniversario, hoy con Giseth Lázaro en una presentación. Y bueno, para todos nuestros seguidores, hoy con Giseth Lázaro, hoy con Giseth Lázaro, hoy con Giseth Lázaro, donner, y mire longer, en esta� socioeoealogía, y bueno, después de esto, se presenta Corazón Cerrado, sólo se llama la clase que nos dieron aquí en En el 203 de aniversario de Guayabamba. 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 Para nuestro amigo, el señor alcalde, Julio Yuñez. Bueno, para los que recién se están conectando, estamos en el Instituto de Guayabamba. Este monastero es mío, monastero a Producciones. Hoy en una transmisión de su 103 de aniversario del Instituto de Guayabamba. Saludos para Juan Carlos Rojas. Bueno, nos preguntan qué grupos más vienen, pero bueno. Todavía, ahí recién nos dicen, nos dijeron que se presenta el corazón cerrado, pero ahí vemos después de esta presentación de Luis Enlázaro. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué lindo! ¡El alcalde Guayabamba presente! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Ay, está qué bonito! ¿Por qué se va? Te tiene miedo, ¿no? ¡No, papacito lindo, yo no muerdo! Ella es cariñosa, por eso le dicen... Por eso me dicen cariñosita. ¡Ay, está! No te preocupes, que yo no muerdo. Oiga, ahí venimos. Acá mi pierna no habla nada más, pero no muerdo tampoco. Para Roberto Patencia. ¡Qué bonito tener este día de hoy! Gracias, en verdad, por haber hecho todo lo posible, para que el día de hoy estén presentes. Su cariñosita, Luis Enlázaro, desde la ciudad de Huaraz, el departamento de Ancash. Desde muy lejos nos hemos venido, pero con mucho amor y cariño. El día de mañana estamos con la gente linda de Lima. Claro que sí, este sábado 15 de septiembre, te invito a mi gran aniversario. Gracias a todo el equipo, para mi hermano John Iturria, para Carlitos Luna, para Victor René, para Cati, para Shani, para la familia Iturria, para la familia Iturria. Bueno, sabemos, con toda la familia que voy. Como siempre, en cada se nota con los gritos. En cada seis, en cada uno. Bueno, un agradecimiento, para todos nuestros seguidores. Muy buenas noches. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, como siempre, aquí a mi mando, siempre tenga un aniversario, un felicito, que cumplimos dentro de unos momentos, para celebrar a lo grande, en ese sentido, pues agradecido, Vicente, esperando que aquí mi pueblo de Guayabamba esté compartiendo tu música, disfrutando, bailando, y que siga la fiesta, muchas gracias. Unos de estos, los aplausos. ¡Fuerte las palmas! Ahí está. Palabra de la señora alcalde de Julio. Muchas gracias, señora alcalde, gracias, gracias, señor Julio. Gracias. Continuamos con más canciones, maestro Víctor Barreto Chinchay. ¿Me han llegado más saluditos, por lo que acaso? Ahora sí, puedes ponerte el costadito para seguir, y si quieres te pones al medio para mular también. Claro, una zapatadita. Tú eres el dueño, el día de hoy está celebrando la fiesta, un año más de creación política de este hermoso distrito, Guayabamba. Décimo, décimo tercer aniversario, ciento siete, ciento trece años ya. Saluditos para Cristian Giraldo, el mejor piloto. Ahí está con su caducita, el parcero del Cusco, Mouro Loaiza. Un abrazo, tengo más saluditos por aquí, a ver, salud, ¿no? ¿Dónde está la gente? De Ollantaytambo. Arriba, Ollantaytambo, un abrazo para la gente de Ollantaytambo. Los Ollantinos, el Chino Tapia, Dani Santos, Nico Ceballos, los Quirquinchu, dicen ahí. ¿Dónde están los Quirquinchu? Ahí está. Ah, solteros amenizan, muy bien, muy bien. La gente de Quillabamba, ¿dónde está la gente de Quillabamba? Los amigos que quieren que les saludemos, háganos llegar su hojita, su notita, pero que se note la letra, por favor, ya, para poder saludarlos a cada uno de ustedes. Nosotros más que gustosos, en verdad. La gente de Quillabamba, para Willy, para la eulogia, Susana, Elsa, Jimena y Meriluz. Un abrazo, un abrazo para todas ellas. ¿Dónde están? ¿Dónde están las chicas? A ver. Luigi, ¿no? Luigi, eulogia, Susana, Elsa, Jimena y Meriluz. Ahí está, un abrazo para todos ustedes, por supuesto. Un saludo, Carlos, un favor. Un saludo para Belino, ¿dónde está Belino? Carina. Ahí está, para Andrés, Luciana, para Clinton, para Marus, Sole, la gente linda de San Sebastián, que está el día de hoy. San Sebastián del Cusco. Claro que sí. ¿Dónde está la familia Quiñones? Está presente, ahí está. Por el fondo, la familia Montiagudo, Analuna, el cumpleaños, yose. Por supuesto, están por el fondo, un abrazo. Todos los amigos que están de cumpleaños el día de hoy. Para Pasecita Chávez, que nos está viendo desde Lima. Happy birthday to you. Todos los cibernautas a través de la página de Forastero Producciones. Un abrazo para Allende Flores, para Ítalo Trujillo, el cariñosito, un abrazo. Para Edgar Vara, Solange Lima, nos dice saludos para Zoraida, un abrazo. Lisbeth Conchoy, saludos para la familia Conchoy Quispe, en especial para el señor Wilbert Conchoy. Continuamos con las canciones. Y ahora sí, esa canción. Desde María del Triunfo, un abrazo. Al cielo quiero gritar que te sigo amando, que te sigo queriendo. Han pasado los años y aún te sigo esperando, amor mío. Esta grabación que viene en el primer volumen de tu cariñosita, Lisel Lázaro. Por supuesto. Para la gente de Bucalpa, la gente de Moquegua. Rode la atención. Por aquí la gente de San Sebastián quiere escucharlos. ¡Fuerte! Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo, que el tiempo me comenzó, que te sigo amando. Este es mi suelo. Yo quiero escuchar una bulla para Lisel Lázaro. ¡Feliz aniversario, Guayabamba! ¡Feliz aniversario, Guayabamba! Hoy en el primer volumen de tu cariñosita, Lisel Lázaro. Hoy en el primer volumen de tu cariñosita, Lisel Lázaro. Hoy en el primer volumen de tu cariñosita, Lisel Lázaro. Hoy en el primer volumen de tu cariñosita, Lisel Lázaro. Hoy en el primer volumen de tu cariñosita, Lisel Lázaro. Hoy en el primer volumen de tu cariñosita, Lisel Lázaro. Hoy en el primer volumen de tu cariñosita, Lisel Lázaro. Han pasado los años y sigo inspirando Aparece el pecho y el portero Rai, rai, han pasado los años Y sigo inspirando Cuando despierto, todos a los sueños Y todos, todos con los brazos abiertos Y los brazos arriba Y los brazos arriba Mínima un piquito para cada lado Hoy estamos en el 103 de aniversario Que es el amor de mi vida Así que para todos nuestros seguidores Hay con Lisel Lázaro En esta gran presentación Y después entonces se presenta Corazón Serrano En el 100 de aniversario ¿Dónde está la cerveza? ¿Y las chalas? ¡Arriba! ¡Las cervezas! ¡Arriba! ¡Feliz centésimo, décimo, tercer aniversario! Guayabamba Uruganda Gusto, Perú ¡Te encanta Lisel Lázaro! ¡Tu cariñosita! ¡Vamos ahí! ¡Reventamos! ¡Las y lo quiero brindar! ¡Qué! ¡Fuerte! Te digo que me convenció Que te sigo amando ¡Feliz centésimo! ¡Vamos, vamos pues! ¡Cómo! ¡Si no quiero gritar! ¡Qué! ¡Qué! Te digo que me convenció ¡Qué te sigo amando! ¡Vamos, vamos! ¡Feliz centésimo! ¡Pero! Bueno, para todos, hasta el momento tenemos el conocimiento que Corazón Cerrado nos hace presente. Bueno, todavía no tenemos los demás grupos, así que, bueno, hoy estamos con Gisela Cero. ¡Ay, que avanza! ¡Tu salud! ¡Sí, sí! ¡Sigue vigente! ¡Presente en el corazón de todo el Perú! ¡Tu cariñosita! Este sábado 15 de septiembre estaré celebrando mis 10 años de carrera antes de ganar, 10 años recorriendo todo el Perú. Gracias a Dios y gracias a todo el público peruano. ¡Que Dios nos bendiga, nos esperamos! En la costa, en la sierra y en la selva, todo el Perú baila, goza y disfruta con los éxitos de la Cariñosita Vicente Lázaro. ¡Hoy contigo, Guayabamba! ¡Quieres escucharte! ¿Quién? ¿Quieres escucharte? ¡Guayabamba, lo que andamos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Sí, no quiero gritar! ¡Qué! ¡Qué me cent można sino crear! ¡Muy contigo, Guayabamba, lo que andamos! ¡Que video,ندolo! ¡Si no quiero gritar! ¡Si no沒有! ¡Qué me cent Alexander mythos! ¡Me inúpera ¡Muy contigo, Guayabamba, lo que andamos! ¡Se escucharte! ¡Muy contigo, Guayabamba, lo que andamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! Un abrazo a la gente de Puerto Maldonado, Chechi del Perú, la gente de Pumabamba, Chubias, qué lindo, dice el querido. Bueno, mis paisanos de Ancash, con cariño, arriba a los Ancashinos, arriba, porque no hay Ancashinos más, loco, si acaso. ¡Santanú! ¡Eh! ¡Eh! Queriparona, la gente de Lima, callados, la discrimpe, la familia Kirchner suelta. ¡Vamos a cantarlo! ¡Vamos a cantarlo! ¡Vamos a cantarlo! ¡Vamos a cantarlo! ¡Guayabamba! ¡Cántalo fuerte, Guayabamba! Así no quiero gritar, que el décimo de 10, el décimo de 10, el décimo de 10. ¡Como ese mi hijo, los cuatro y diez días quieren mucho sol! Así no quiero gritar, que el décimo de 10, el décimo de 10. Así no quiero gritar, que el décimo de 10, el décimo de 10, el décimo de 10, el décimo de 10. Así no quiero gritar, que el décimo de 10, el décimo de 10, el décimo de 10, el décimo de 10, el décimo de 10. Así! ¡Eso sí! Y como miren, señor Antoine! ¡Juglio! ¡Vamos, señor Julio y Ayidú! ¡Vamos, señor Julio y Ayidú! ¡Esa bailadita! ¡Esa bailadita! ¡Esa bailadita! ¡Esa bailadita! ¡Juglio! ¡Juglio y Ayidú! ¡Salud para Fáb 마 pays! ¡Salud para Fábile! ¡Salud para Fábiles! ¡Salud para Fábiles! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue bailando así Sigue bailando así Sigue bailando así Eso sí Eso sí Eso sí Vamos Julio Yo besito a Cristo Y ahora Sí, sí Eso Y la mano se ríe Y la mano se ríe Y la mano se ríe Por aspiro para los chules El Perugosa Con tu cariñosita Amor De marchar más lejos Tienes otra amante Eso no me interesa ¿Cómo dice? Todo no vale nada No Amor De marchar más lejos Tienes otra amante Eso no me interesa Escucha por sábado Dice Tu amor no va a limitar Eso sí De lo que escuchaste Que yo voy a llorar Que yo voy a sentir Que yo voy a sentir Que yo no me interesa Deliriente entre los brazos Deliriente entre los brazos Como dice Que yo voy a sentir De marchar más lejos Eso sí Lo ganamos Dice Sí Sí Ya no vuelvas más Anda vete Síguete un camino Y que yo me voy por el mío A veces uno no sabe lo que tiene Hasta el momento en que lo pierde Un hombre cuando te tiene nada no te va a lograr Y cuando le dice stand, recién reacción Por Aspiro Producciones Hoy te han marchado lejos Que les otra, eso no me interesa Laila, lai, 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 sí, sí Mi amor si vale, mi amor si vale Y cuando le dice stand, recién reacción Que les otra, eso no me interesa Como dice, tu amor no va a lograr Esa, vamos Cada vez que la sociedad esa es que yo no voy a llorar Que yo no voy a sufrir ¿Qué dice? El amor no va a existir Dice Yo no me encuentro feliz en otro brazo Feliz porque te fuiste Ya no vuelvas más Te alejaste y me dejaste No me importa mi cariño Ya no vuelvas a buscarme Tu amor no va a lograr Ya dejaste y me dejaste No me importa mi cariño Ya no vuelvas a buscarme Tu amor no va a lograr Sí, sí Oye, Julio, Julio Eso Vamos, Julio Julio Y ahí, Julio ¿Dónde está la gente más alegre? Sí, sí La gente más alegre Qué lindo, Guayalanta Feliz aniversario número 113 Eso Saludido para el Unifacio de Irma Gladys Carlos Y el Ilaime Y el Ilaime Cabo Bueno, yo mesa Juanca Mesa Y Jair Cuellar Y el Ilaime Cabo Y el 4 de Ronald Sí, sí, sí Lándale, lándale Lándale, lándale Lándale, lándale Lándale, lándale Lándale, lándale Pero da Soícia Sí, sí, sí Lándale 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 Sí ¡Sí! Para la familia Calvo, ¿dónde está? Para la familia Calvo Los amigos de Juliaca Arriba Juliaca, arriba Juliaca Juliaca City La gente de Ollantaytato Ahí está Emato Un día y una Joza, goza, goza, goza. Y en Chivas Novia, Novia Santos, Ycoltos Caballos Los Jijitos Marcelino, Marcelino, Marcelino Goza, goza, va llevando Feliz aniversario Te deseo a tu cariñosita, dice Názaro Ahora sí Otra cerveza quiero tomar Para olvidarme de su maldad Otra cerveza quiero tomar Para olvidarme de su maldad Me hizo todas las promesas de amor Y ahora se burla de mi corazón Me hizo todas las promesas de amor Y ahora se burla de mi corazón Salud Por donde cuello no caerá En amor se te va a tomar Por donde cuello no caerá En amor se se va a tomar Eso Yo se muere, se pondrá Pero no goceré por interés No yo se muere, se pondrá Pero no se lo prenderé Así Cha 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 Goza goza No yo igual a la niña Muae esa cinturita, esa malderita Mua chica Otra cerveza quiero tomar Para olvidarme de su maldad Otra cerveza quiero tomar Para olvidarme de su maldad Me hizo tomar la masa semáfora que ahora se hambre del día de hoy Me hizo tomar la masa semáfora que ahora se borró de mi corazón Por donde va a ser mi caerá, un arma sin ser un problema Por donde va a ser mi caerá, un arma sin ser un problema Y yo se amarece a la cara, pero porque será tu de mi Y yo se amarece a la cara, pero todo será por el interés Y yo se amarece a la cara, pero yo se amarece a la cara, pero que será tu de mi Me hizo tomar la masa semáfora que ahora se borró de mi corazón Y yo se amarece a la cara, pero que será mi caerá, un arma sin ser un problema Me hizo tomar la masa semáfora que ahora se borró de mi corazón Me hizo tomar la masa semáfora que ahora se borró de mi corazón Por donde va a ser mi caerá, un arma sin ser un problema Por donde va a ser mi caerá, un arma sin ser un problema Muchos amarece a la cara, pero que será tu de mi corazón Muchos amarece a la cara, pero todo será por el interés No quiero seguir sufriendo por él, quiero olvidarme de su mal amor Cantando, bailando, lo lograré Y con el tiempo seré feliz Salud, salud Salud, salud, salud por todo el Perú Gracias Salucito Vamos, licencita Aquí está tu gente del Cusco, Guayababa Tú te has tomado poquito, mamá Curubamba Con el T esto No tomles Conde Los murosliyor Salud 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 ¡Forte aniversario de Buenaventura! ¡Aniversario de 2013! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Estuvo rico! ¡Hace noche que me han dado con gremita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a... ¡Hey! 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 ¡Fuayta! ¡Con cariño a los niños! ¡Fuayta! ¡Nistro Brézме! ¡Sigue sigue 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 sigue! ¡Hey! ¡Para el Chino Tapia! ¡Si! ¡Para el Chino Tapia! ¡Para los Santos Nincos Ceballos! ¡Los Quirquinchos! ¡Los Ollantinos! ¡Eso si! ¡Arriba y al Taitapo! ¡Y al Taitapo! ¡Y a gente de Guayao abajo arriba! Guayabamba Amaro 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 para los que recién están en esta invitación hoy estamos subiendo el 3 de aniversario de Guayabamba de Chocó, de la Política estamos con Luis Lázaro ahí en este momento con la presentidad el concierto gracias a la gente de Juliaca que nos brindó un vasito gracias acá los salvo Lázaro está Bueno, ya a más de la mitad de esta presentación Hoy estamos en el municipio de Guayabamba En esta presentación con el señor Lázaro Gracias a la municipalidad de Guayabamba A nuestro amigo Renal Que está aquí a nuestro lado Con todo, muchas gracias Sé que aportaste por votar Gracias al señor alcalde Julio Yagicuna Muchas gracias al señor alcalde por supuesto de Guayabamba Uy, qué lindas chicas ahí acá, por Dios Bueno, muchas gracias a toda la familia Saludos a la familia A la familia Guamán Así es, ¿no? Así es Ahí está, un abrazo para la familia Guamán Conchoy, perdón Muchas gracias Por apostar por Jorastero Producción Que nos han hecho posible por estar En esta festividad de Guayabamba Gracias a ellos Gracias a todos los pasineros A la comparsa Cabanero A todos los danzariles Muchas gracias por esta atención pública Para Jorastero Producción de Guayabamba Bueno, hoy estamos en el 103 de aniversario Hoy estamos haciendo mucho frío Después de dos meses de visita De la vista patronal De la virgencita Muchas gracias A la bendición grande que tenemos Hecho con Jorastero en vivo Bueno, muchas gracias a Claro que sí Vamos a saludar a A mi hermano 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 La familia Guaraya Y la familia Cuba Por el fondo La familia Montcuro Alegramos Maricadella Maricadella Conchoy Modesto Conchoy Elisabeth Conchoy Gracias a ellos Estamos saliendo Cuerpito Muchas gracias Gracias a ustedes Estamos transmitiendo En la fiesta de Hueyabamba Para la gente del Cusco Dice para Rocío Cuadros Bueno, muchas gracias A todos los días Elisabeth Conchoy Elisabeth Conchoy Salud a la mamita Elsa Ferro Con el celácero aquí Así que Se viene otra Otra Se lo comportan Nuestra Redemisión Para todos nuestros seguidores Que lo ven a través de la página De Forastero Producciones Un abrazo Gracias al señor alcalde El señor Julio Y a Yicuna Claro que sí Gracias Gracias con esta pared Nosotros nos vamos Y nos vamos felices No se olviden Gracias ¿Cómo se llama mi amigo? Ahí está ¿Ah? Adriel 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 Serás tan tacaño Que no me acordaba De tu nombre Adrielcita No, mentira Es una brumita Adriel Gracias Gracias En verdad De todo Gracias Muchísimas gracias Señor alcalde Que Diosito lindo Los siga bendiciendo Y siga así Para adelante Guayabamba Ya lo sabes Que siga creciendo Vamos muchachos Con esta canción Nos despedimos Si no se olviden El 15 de septiembre Celebramos en Lima El gran décimo aniversario Fue la cariñosita Con la cariñosita Lissena Para los que radican en Lima Los esperamos Listo Un ratito acá Hay toda la vida Es chibolita Es que Cuenca Iba a estar en otro lado Iba a estar en Pumabamba Y acá Y acá Se iba a ir Iba a estar en Jauhan Se iba a ir A Medellín Con esta canción Nos vamos Muchas gracias Guayabamba Urubamba Cusco Se despiden Los grandiosos Delecionarios Del maestro Víctor Barreto Chinchay El pechazo Unito Guayabas Ancash Perú Un abrazo Por ahí está Nuestro amigo Caracino La gente Caraz Dulzura Un abrazo Para ti Serapu Ahí está Daniel Balbardía Suena maestro Víctor Y esto Y se dice Y se dice Bueno Un saludo Para Junior Díaz Está En las bambas Junior Junior Un abrazo Para todos Los hermanos Corrieto A los oyentes Y también Un abrazo Un saludo Para Ibasca Turriano Para la policía Nacional Un saludo Grande Para Mi hermano Alvarez Juan Manuel Iturriaga Ibasquita Un saludo También para Minita Desde aquí Desde Guayabamba Este es Luis Lázaro Y los abrazos Arriba Y los brazos Arriba Que vive el amor Vamos a ver Gracias Guayabamba Urubamba Cruzco Se despide Tu cariñosita Lisset 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 Lassaro Sí, sí, sí Lisset Let's Lisset 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 Lillee ¿Qué carreras? ah 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 que no haría por tenerte, que no haría por amarte, que tenderte nunca a mí no, que no haría por tenerte nunca a mí A ver Yo te subo en un momento al día ¿Quién lo haría por tenerte en mi lado? ¿Cómo te lo extraño? ¿Cómo te lo necesito? ¿Hay videos o no? ¿Hay videos? ¿Hay videos? Y me haces herida Y me haces herida Para la señora que estaba su herida Y la señora que estaba su herida Que la señora que estaba su herida Esa es constante ¿Cómo te lo deseas? ¿Cómo te lo deseas? ¿Cómo te lo deseas? Contigo, guayaba, patriste ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sí, sí, sí Yo me Que todo el tiempo te he querido Fuerte, fuerte, fuerte Furr, puerta, fuerte, 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 puerta,ありがとうございます Y no te creas En 2020 Miación ¡Gracias! 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 Guayabata y Uyghurké Así Pinto de la rama Pinto de la rama Dota de una, dice Gracias Así lo quieres Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme Un abrazo a los tíos Los de Mario Nos vamos Nos vamos bailando Nos vamos bailando Nos vamos bailando La familia Madera Machuca Madera Machuca Madera Machuca Madera Machuca Madera Machuca Los amigos de San Sebastián ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Gracias por Astero Producciones! ¡Nos damos gracias! ¡Van a bailar! ¡Van a gozar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Guayabata! ¡Eso! ¡Gracias a todos Samali! ¡Gracias! ¡Gracias, chau, chau, chau! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡H coverage! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias Perú! ¿ inheritance! Vamos a ver congrowth en el municipio de Francisco Atamayo. La gente de Guayabamba, ¿por dónde estamos la gente de Guayabamba? La gente de Guayabamba, ¿por dónde estamos? ¿Sí o no? ¿Quién está esperando que nos vamos cerrando? Levanten la mano, por lo que están, es la gente que está esperando que nos vamos cerrando. Yo soy. Ahí está, linda gente, entonces. Queremos felicitar a nuestro alcalde economista, Julio Medicuna Garazas, y cuerpo de regidores, como también a la Comisión Central de Vestejos, Guayabamba 2018, presidente, señor Eugenio Chuy Lozano, integrante, señor barriolino Aymamarca, profesor hermitaño Canto Jorge. Así es, entonces, muchas gracias a ustedes, saludos, un saludo. Y ahora, inmediatamente, se viene nuestro amigo, un paisano, un muchacho joven, de poquito a poco, salió adelante. Con ustedes, Elvin Ramos, esta noche va a cantar. El Bencito Ramos, entonces, ya va subiendo su marco musical, va listando sus instrumentos musicales para poder cantar con ustedes, siempre, celebrando el 113, aniversario de la Nación Política de nuestro distrito de Guayabamba. Gracias, equipo de sonidos, Nakamura. Por supuesto, saludos para mi amigo Fidel Mamani, el de Grubamba, con su esposita, con todas las amigas, con la cuñada, también aprovecho. Bueno, saludos, entonces, también están celebrando. Bueno, la gente de Anahuasca se ha venido, la gente de Maras, la gente de Chinchero, la gente de Cotahuincos se ha venido, este, el estadio municipal, la gente de Calca, la gente de Cusco, la gente de Lares. Muy bien, la gente de Cusco. La gente de Anta, también se ha venido, ¿no? La gente de Convención, también, Quilabamba. La gente de Lima, también, ¿no? La capital, residente de Lima. La gente de Laquipa, también, se ha venido. Bueno, para todos nuestros seguidores, estamos en el distrito de Guayabamba. Hoy, en su 103 de aniversario, festejando este aniversario de Guayabamba. Bueno, un saludo grande para todos nuestros seguidores. Es posible, gracias a todos nuestros seguidores, por seguirnos y por seguirnos por nuestras transmisiones. Les da la bendición, un saludo grande para todos, solo, por favor. Bueno, después de esto, hay un grupo de la zona que se... Bueno, en el momento todavía no me... Pero la gente de Lares, si estamos siente, y ahí estaremos... La gente de Unquillos, muchas gracias a todos ustedes. Quieren ver la gente grabación. La gente de Centro Morado de Guayacari, estamos aquí, bueno, a Guayacari. La gente de Uncho. La gente de Virgen de Lunes. Ahí está la Virgen de Lunes, está presente. La gente de Paca, Guayacolca, también estará, supongo, ¿síban? Al fondo. Muy bien, ahí al fondo está. Ahí está la gente de Paca, Guayacolca. Muy bien, entonces, todos estamos reunidos para poder celebrar esta noche la serenata de 113 aniversario de creación política de nuestro distrito de Guayacaramba. Muy bien, entonces, en la lucha por todos los amigos y amigas de nuestro distrito de Guayacaramba. Muy bien, entonces, queremos agradecer a la gente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Maras, como también a la gente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Ollantitambo. Y como también la gente linda de Seguridad Ciudadana de la provincia de Urugamba. Como también está la Comisaría Nacional de Medio Faltar. Esta noche tenemos más de 80 efectivos para el programa a todos nosotros, a toda la población de Guayacaramba. Y donde mi amiga Berta Quispe, también ahí está con su esposa, un saludo. Muy bien, entonces, ahí está con su espacita la familia Quispe, ¿sí o no? Muy bien, entonces, la gente de Segovia. Para toda la gente de Guayacaramba. Entonces, ya se viene, ya se viene a la lista de nuevo, mi amigo, Elvin Ramos. Se ve hace llamadito a Fernando Fernando Quispe, a todos los familiares de Estrital delante del escenario oficial. ¿Dónde está el amigo Werner Concha? Está ya no está Werner Concha. Un saludo, el amigo Werner Concha. Muy bien, está viendo un celular porque estamos pasando también en vivo. Métan los vídeos, bueno chulo, sacan la mano.